Llegó la nueva era de tecnología, donde tu Gino y tú estarán más conectados que nunca. Con Gino Connect, la nueva herramienta de telemetría exclusiva de Gino, presente en todos los camiones y buses, permite obtener información de tu vehículo en tiempo real 24-7, aumentar la rentabilidad de tu negocio y además es gratis por 3 años. Aquí te explicaremos qué otros beneficios obtienes con esta nueva tecnología. Maximiza la productividad, ya que disminuirán los tiempos de parada del vehículo y el servicio de postventa será más efectivo. Minimiza el costo operativo, porque podrás saber el desempeño del vehículo, por ejemplo, el consumo de combustible o identificación de fallas. Conocerás el desempeño del conductor, lo que te permitirá identificar mejoras y tener mayor seguridad en cada operación. Y desde el centro de monitoreo, haremos seguimiento a tus mantenimientos y te brindaremos soporte ante alguna falla, teniendo así una comunicación efectiva y directa. Gino y Gino Connect, fortaleciendo el soporte total para nuestros clientes.